El curso de lengua de signos Buenos días, comenzamos ya la segunda jornada correspondiente a este curso de lengua de signos del segundo nivel y bueno, pues ayer sí que nos dio tiempo a recuperar cosas del primer nivel, también nos dio tiempo a avanzar y yo creo que vamos en buena línea. Entonces, como va a ser muy intenso el día de hoy, pues comenzamos lo antes posible para ir podiendo tener algunos espacios, sobre todo para practicar y para ir preparándonos y aprendiendo. ¿Cómo es? ¿Aprendiendo? ¿Aprendiendo? Aprendiendo. Muy bien. Pues María, cuando quieras. Adelante. Bueno, buenos días. Seguimos con la misma dinámica de estos días. Gracias. En algunos momentos en los que Anabel, pues tenga que descansar un poco más la voz, seré yo la persona que interprete lo que ella está asignando. Recordamos un poco lo que vimos al final de la tarde de ayer. Vamos a aprender animales, verbos, ropa. Ah, y comida. Ah, y las procesiones, es verdad, se me había olvidado. Pero antes de nada, bueno, pues vamos a repasar y a practicar lo que, bueno, pues estuvimos también ayer practicando, sobre todo las interrogaciones, que, bueno, nos cuesta un poquito más a todos. Así que, cuando quieras, Anabel. Vale. Muchas gracias. Este es el que se nos va a volver, como la nieve, repasamos. Vale, vamos a repasar. Vamos a ver, animales, ferros. Vale. Muy bien, todo, repasamos aquí, rompete, rompete, aquí. Vale. Vale, vamos a descansar un poco. Y vamos, antes de repasar, vamos a ver un poco lo nuevo. Y luego repasamos todo. Los verbos, este es el signo de verbos. Igual que verde. Como es la V de verde y de verbo, pues se asigna igual. Por eso es importante, siempre que asignamos, acompañarlo del lenguaje. Hay muchos verbos, hay muchos signos, pero los hay más fáciles. Ah, y ahí para otros no hay signos. Entonces, hay que usar el dactilológico. ¿El ser? ¿Verbo ser? El verbo ser no hay signo. ¿Estar tampoco? ¿Estar? Sí. Ahora sí. Pero la verdad es muy difícil. Vale. Es difícil, sobre todo los que no tienen signo. Perfecto. Todo el signo. Después, la gatilla. Primero, los verbos. Los fáciles. Verbo dormir. Fácil. Muy fácil. Dormir. Comer. También fácil. Reír. Llorar. Tocamos el ojo y extendemos hacia delante. Hacer. Hacer. Copiar. Copiar. Como el de divorciado, pero hacia nosotros. Vale. Sirve también para el verbo imitar. Vale. Imitar y copiar. Igual. Hablar. Hablar. Importante. Con tres dedos. Si lo hacemos con toda la mano, es en modo de burla. Con tres dedos. Entender. Cuando preguntamos, siempre hacia nosotros. ¿Me entiendes? Y para saber si me entiendes, al revés. Me entiendes, sí. Vale. Me entiendes. Me entiendes. Me entiendes. Me entiendes. Me entiendes. O me entiendes. Me entiendes. ¿Entendéis? Para señalar. Me entiendes. Es importante señalar y preguntar si nos entienden o para afirmar si me estáis entendiendo. Conducir. Conducir. También fácil. Conducir. Levantar. 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 Estudiar. Estudiar. También es universal. Pintar. 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 Aprender. 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 Saber. Saber. Con un dedo. Pintar. Pintar. Saber. Saber. Enseñar. Enseñar. Igual que profesor. Enseñar. Enseñar. Olvidar. Olvidar. Querer. Querer. Poder. 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 Nos tocamos un ojo y apuntamos hacia afuera. Ver los dos ojos. Parecida. Vale, mirar. Ver, mirar. Saltar. Saltar. No lo sé. Levantar. Parecida al de levantar. Saltar. Pero... Saltar. Leer. 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 Así. Pintar. Pintar es así y dibujar así. Porque en latín es así. Dibujar. Tintar. Coser. 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 Sí, pero siempre coser. Duchar. Duchar. Lavar. Lavar las manos. Lavar las manos. Esto es lavar la cara y esto es lavar las manos. Lavar la ropa. O frotar. Frotar. Lavar la ropa. Lavar la ropa. Lavar los dientes. Lavar la cara. Hay muchas formas. Vamos a repasar. Dormir. Comer. Reír. Llorar. Mirar. Llorar. Hacer. Hacer. Copiar. O imitar. Hablar. Entender. Conducir. Levantarse. Estudiar. Pintar. Aprender. Saber. Enseñar. Conocer. Olvidar. Querer. Poder. Gustar. Decir. Ver. Saltar. Leer. Dibujar. Coser. Ducharse. Si alguno quiere aprender algún verbo más, lo puede poner también por el chat y Anabel lo enseña. Dormir. Comer. Reír. Llorar. Mirar. Hacer. Copiar. O imitar. Hablar. Hablar. Entender. Conducir. Levantar. Estudiar. Pintar. Aprender. Saber. Enseñar. Conocer. Olvidar. Querer. Poder. Gustar. Decir. Ver. Saltar. Leer. Dibujar. Dibujar. Coser. Duchar. Duchar. Negativo. Dibujar. Negativo. Negativo. Cuando digas. No, 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 no. Dibujar. Dibujar. No, no, no. Ando, al revés. Siempre. Al final. En negativo. Es al revés. No es no gusta. Es gusta, no. Al revés. O al revés. O al revés. Tienes. Casi, casi siempre, siempre. Casi siempre es al final. Yo conducir no gusta. O sea, perdón, no. Yo no conduzco. Tú no me entiendes es entender no. Dormir no. Estoy fatal. He estado dando vueltas. Comer no. No me apetece comer. Este es el verbo apetecer. Si no me apetece, pues ponemos la cara de que no. Apetece. Apetece cuando no. Y si apetece, nos rascamos el cuello. Lo importante es la expresión de la cara para distinguir. Si me gusta. Sí. Yo no hablo. Yo hablo, no. Todo, todo. Quiero, no. El negativo siempre al final. Corto. No se dice. Pasado, presente, futuro, fuerte, rica. Me dice. Un libro, verbo, dice, mi, adiós. Pasado, grande, dice. Siempre. No se conjuga el verbo en pasado. Se dice. Yo, ayer, comer. No se dice comeré. Se dice. Yo, mañana, comer. Yo, ayer, comé. El verbo, verbo, siempre, rica. Escribe, dice. Pasada, presente, futuro, rica. Por ejemplo, ayer, sordo, 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 dice. Escribe. Yo, estoy, en, afla. Bueno, dice. Yo, estoy, en, afla. Bueno, dice. Yo, estoy, en, afla. Bueno, dice. Escribe. Estar, estar, afla. Yo, En, afla. M interno. Yo, yo, mi, onde va a dos? Bien. Mi, donde va a dos, a las, ¿no? Ni sé que la verdad es que no voy a decir alas, alas, articular, preposición, solo corto, corto. Preguntan desde casa, ¿qué diferencia hay entre gustar y fácil? Gustar es fácil. Sí, gustar es en el cuello y fácil es en la barbilla. Muy bien, también tenemos otra pregunta. Me gustaría saber cómo comunicar, detener y arrestar. Vale, ¿quieren saber el signo de comunicar? Comunicar, este es el signo de comunicar. Detener, detener. Detener. No. Detener. 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 Como parar. Como parar. Es el mismo signo que parar. Parar. Detener. Sí, detener. Detenido. ¿Sí? Detener. Vale, si se refiere a detenido, supongo... Detener. Es igual que arrestar. Detener, arrestar esposas igual. Detener. Vale, arrestar y detener sería el mismo. Sí. Si es detener a una persona, es así, como parar. Detener. Pero detener de policía, pues, así. Sí. Claro. Como si pusiésemos unas esposas. Claro. Claro. Sí. Sí. Y otro, eh... Me pregunta el verbo... Jugar. Vale. Jugar. 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 Por ejemplo, ¿quieres jugar? Jugar. 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 ¿Alguno más, Javier? y distraerse distraer distraerse de pistas así distraer universal distraer soñar por ejemplo es parecido a distraer pero también importante la cara distraer con las dos manos y la cara así un poco loca y sueño con una mano solo escuchar por ejemplo así nos hacemos una fe en el oído escuchar vale en el caso de las personas sordas escuchar es en el ojo porque nosotros escuchamos de manera visual y nosotros escuchamos en la oreja personas sordas escuchar en los ojos sí y escucha y escucha oír 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 no es lo mismo escuchar que oír en este caso escuchar escuchar y oír sonar 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 el verbo sonar se ha confundido perdón oír parecido a fatal vale el verbo confundir así evocar equivocar y confundir es igual oír un momento vamos a consultar un momento por favor sí efectivamente oír es así oír oír lo preguntan también escribir escribir como dibujar pero encima de la palma de la mano algunos verbos son fáciles y otros no comer dormir son fáciles son muy visuales duchar es muy fácil coser lavar es muy fácil pero hay otros verbos que son más difíciles por ejemplo confundir es difícil conducir es fácil vamos a repasar vamos a repasar dormir 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 comer Entender, saber, entender, perdón, enseñar, conocer, olvidar, querer, poder, gustar, decir, ver, saltar, leer, ahora sí, dibujar, coser, duchar, ¿vale? Vale, cuando es el verbo poder en negativo, se asigna diferente. Cuando no podemos es hacia adentro y con la mano un poco en garra y al decir que sí es diferente. Dormí, no, dormí, sí, vale, es que voy a tener poder, testito, no, no puede, sí, se puede. Sí puede y no puedo. Sí puede, no puede. Testito, sí, no puede, no, no puede, 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 no puede. Vale, repasamos de nuevo. Detener, lavar las manos, los dientes, preguntar, eso sí. Vale, yo pregunto, vosotros me preguntáis. Responder, a revés, responder, responder, o respondo. Parecido, entender, 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 comprender, claro, comprender, que va a entender, comprender, que va a tener, comprender, responer, responer. Respuesta. 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 Responder. Responder. Preguntar. Y llamar. 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 ¿Qué va? Quiero preguntar. Preguntar y llamar es igual. ¿Y si es llamar por teléfono? Llamar por teléfono. Vale. Llamar. Ni llamar. Vale. Ni llamar. Si nos llaman por teléfono es el signo de llamar y el teléfono. Y si es de llamar a una persona o me llaman a mí, llama a mamá. Llame. Ni llamar. Ni llamar. Me llaman. Llame. Claro. Preguntar. Preguntar. Llamar. Sí. Claro. Es importante la lectura de labios. Sí, sí. Por ejemplo. Ver. 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 No veo. No veo. No veo. No veo. No veo. No veo. Decir. Coner. Bien. Entiendo. Enfier. Aceptar. Apretar. Aceptar. Enfierta. Entiendo. Por ejemplo. 70. El intérprete. Cuando trabaja. Entonces.AAAA. Cuando está traduciendo. ¿Lo dice más corto? Vale, los intérpretes lo que hacen es extender el mensaje que se hace en lengua de signos mucho más corto, para que se entienda. Vale, si fuese más largo no se entendería. En la tele 24 horas es muy largo y habla muy rápido, pero las personas sordas no lo entienden. Vale, debería de haber un mediador que lo hiciese más corto para que fuese más fácil, porque el intérprete al ser tan largo es difícil y no se entiende. Vale, antes estaba la figura del intérprete, ahora la del mediador, que lo hace más corto también para las personas mayores para que lo puedan entender. Hay muchos tiendos que no se entienden o que no saben lo que es, de muchas palabras. Por eso es más fácil usar los verbos que es más corto sin conjugar y es mucho más visual y es más sencillo. Mientras nos preguntan cocinar. 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 Cocer. 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 Recuerdo que luego posteriormente a los inscritos les enviaremos el enlace para que puedan visualizar. Ha recordado que las personas inscritas luego pueden ver el vídeo más tarde. Dormir, comer, reír, llorar, mirar, hacer. Dormir, copiar o imitar. Nos acordamos... Parecido a divorciado, pero apuntando hacia nosotros. Copiar o imitar es lo mismo. Hablar, entender, conducir, levantar. Estudiar, pintar, aprender, saber, enseñar, conocer, olvidar, querer, poder, gustar, decir, ver. Saltar, leer, dibujar, coser, duchar. Muy bien. Para negativo, gusta o no, para decir que no me gusta. Da igual antes o después. Pues generalmente se pone después, pero da igual. Depende de las personas. Depende de las personas. Depende de la persona, pero no pasa nada. Venc, prefiero comprar. ¿Comprar? Comprar. Vender. Verter. Es distinto. Esto es comprar y esto es vender. Vender. Comprar, de coger cosas, y vender, te doy, se va. Ver, vestir, comprar, vestir, animar, ver, sí, animar, trabajar también lo hemos visto. Pensar, este es el verbo pensar, hay mucho más, yo estoy pensando verbos. Hay que tener cuidado con pensar y listo, y con inteligencia, pensar, olvidar, verano, mucho cuidado. Si se nos van ocurriendo. En la aplicación se puede ver que hay muchos verbos, pero aquellos que no tengáis la actualización, a lo mejor no lo podéis descargar. Pero ayer dimos un enlace, que también hay verbos, el enlace de ayer, la fundación CNC se puede ver. Vale, la fundación CNC tiene libros que se pueden comprar, hay muchos signos, perdón, hay muchos libros de lengua de signos. Es más fácil mirar en internet porque hay muchos vídeos, como por ejemplo en YouTube, que este es el signo. Es importante poner lengua de signos, lengua de signos española, no lengua de señas, no lengua de señas, no lengua de señas, digañas, siempre española. Buscar. El verbo buscar es así. También nos pregunta conseguir. Y alguien preocupado ahora, yo creo que por los exámenes, aprobar y suspender. Vale. El verbo conseguir. ¿Conseguir es así? Aprobar. Aprobar. Suspender. También muy universal. Bueno, esperemos que la persona que ha preguntado apruebe. ¿Alguno más? Vale, el verbo grabar, por ejemplo, ellos graban. Ah, el verbo escanear, así, ¿vale? Eso es copiar y esto fotocopiar y esto escanear y grabar. Grabar, 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 grabar voz, grabar. Por ejemplo, grabar voz o grabar pantalla, televisión. Grabar. Grabar. Ellos graban. Grabar. Copiar. Fotocopiar y copiar. 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 Aunque esto se usa más para fotocopiar. Claro, fotocopiar. Fotocopiar. De acuerdo. Peinar. 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 ¿Algún verbo más? Peinar. Peinar. El verbo peinar. Peinar. Vestir, andar, correr, pasear, andar y pasear, diferente. Así también se puede signar pasear, nadar, esquiar, son fáciles, bailar, 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 participar, 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 yo participo, ellos, vosotros participáis. por ejemplo planchar también es sencillo muy fácil sí arrugar 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 la cara arrugar arrugada sería así en papel arrugado vestir arrugar las manos visual arrugar tú estás arrugada yo tengo la ropa arrugada tú tienes la ropa arrugada ¿por qué no planchas? ¿por qué no planchas? ¿por qué no planchas? por ejemplo ¿por qué tú no planchas? pues porque no hay tiempo así en un diálogo hablando por eso por eso y hay que practicar abrazar 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 besar ¿querer? sí sí la plaza es querer querer sí lo hemos visto querer así ah confiar confiar es así querer 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 amar igual vale querer así amar así y amor así amor amar que para decir te quiero para decir te quiero yo la vez la vez te quiero te quiero te quiero Vale, el signo universal de querer es así. I love you, vale. Este es el signo universal de querer y significa I love you, I love you. Dice que hay muchos famosos que lo dicen en la tele. Cuando está alguien lejos, por ejemplo, se le puede decir así para que lo vea. Hay dos formas de decir querer. Quiero. Ah, para decir ha sido sin querer es sin querer. Para decir yo quiero comer se diría así y para decir que ha hecho algo sin querer. Este es el signo de perdón. Entonces se combinan los dos sin querer. Fallar. Esto es fallar. Vale, esto parece sin querer. Perdón. Perdón. Sí, quiero. Sí, quiero. Sí, quiero. Quiero. Yo quiero. Si quieres, te lo voy a hablar. ¿Qué pasa? ¿Algún signo más? Aquí preguntan. Aquí preguntan. Pues me imagino que será todo en relación a la alegría, a la fiesta, el quedar con los amigos, el ayudar. Vale. El verbo ayudar. 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 Pero no. Ayudar. Esto. Apoyar. Esto es apoyar. Apoyar. Yo te apoyo. Yo te ayudo. Me ayudas, me ayudas al revés o apucharme, o avisar, avisar. A avisar. A avisar. A avisar. A avisarme. Me avisas o te aviso. Te aviso. Te aviso. Han preguntado, no es verbo pero fiesta. 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 Fiesta y el verbo divertir. Divertir. Vale. Divertir. Vale. Fiesta y divertir. 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 Lo mismo. Aburrir. Verbo. Aburrido. Aburrir. Me aburre. Me aburre. Va a decir me aburre igual que aburrido. Para adjetivos y verbos. Los mismos signos. Vale. Para adjetivos y verbos que se comparten los mismos signos en algunos. Para maquillar. Maquillaje así o también se puede hacer así. Sí. Para las partes de la cara y el cuerpo es fácil. Nariz, ojos, oreja, boca, lengua, frente. Los dientes, el cuello, hombros, brazos, manos, dedos, uñas, pecho, espalda, piernas. Todo es fácil. Todo es fácil. Pero los pies. Pero los pies es diferente. Pies. Pies es así. ¿Olo? No sé por qué. Sí, más fácil. Sí, la tita abuela. No, sí, más fácil. Los pies. No, los pies. Ahora bien. Ahora bien. Ahora bien. Piensa que es mucho más fácil señalarse el pie que hacer así. Claro. Así, 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 muy fácil. Tienes la tita. 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 Verbo... Oler. Así. Vale. El verbo oler es así. Pero los pies es así. Es verdad. ¿Oler muy bien? Sí, hueles bien. Vale. Para decir que hueles bien es... Huele bien. Huele bien. Huele bien. Tienes la tita. ¿Parece que huele mal o huele mal? Claro. Claro. Por eso es fácil. Cuerpo. Tienes la tita. No entiendes. No entiendes. Muy abajo. Tienes la tita. No sé por qué. Tienes la tita. Fácil. Cuerpo. Sensual. Fácil. Me duele. Por ejemplo, me duelen los ojos. Esto es fácil. Me duele el hombro. Me duele. Fácil. Pero... Sí, me duele los pies, es más difícil. Sí, sí, sí. Sí. Es cierto. Está bien. La ropa, yo no lo sé. La ropa, no. Pues sí, la ropa, sí, fácil. La ropa es fácil. Cazadora. Y chaqueta es igual. Sí, pero, ya la cadeta, vale. Cazadora. Cazadora. Cazadora corto, por ejemplo. Cazadora. Vale. Cazadora corta, cazadora larga. Corto. Cuando tienes this one, cazadora corta. Cazadora corta, cazadora larga. Ah, perdón. Media o larga. Abrigo, chaqueta, es lo mismo. La falda, falda corta, falda larga o larga, pantalón vaquero, pero pantalón normal pues pantalón corto, pantalón largo, vestido, también para corto largo, la camisa, 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 camiseta, camiseta, camiseta larga y corta, camiseta larga y larga. El jersey, jersey de pico, jersey de cuello redondo o de cuello. Toda la visual, cuello, cuello, corto, camiseta larga y corta. Ah, para el color crema, color beige, así. También se puede decir marrón claro, pero veis. Los botones, chaleco, bufanda, corbata, corbata, cinturón. 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 ¿Tirantes? Tirante. Tirante. Vestido. Tirante. Vale. Vestido de tirante sería así. Sí. Por ejemplo, tú vas a una comunión, ¿qué vestido llevas? Y yo le puedo decir, yo tengo un vestido de tirantes, solo uno y el otro no. Ah, qué color. Con la forma de las manos se dice y luego se pregunta color. Por ejemplo, ahora el color rojo. Ah, visual. Cómo es la forma. Cómo es tu vestido. Cómo es tu vestido. Así. Así, así, así. Y visual. Siempre hacerlo muy visual. Zapatos. 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 Y en botas. Así. Botín. Y botín. Más corto. Y botar. Bota largo. Botín corto. Así. Botas. Botín. Zapatos. Zapatillas. 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 Deporte. Zapatillas de deporte. Deporte. ¿Por qué? Deporte. Zapatillas. Sacando músculos. Zapatillas de casa. Zapatillas de estar por casa. Zapatillas. Zapatillas. Zapatillas de calle. Zapatillas de correr. Zapatillas de calle. Zapatillas de calle. Zapatos. 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 Para los tacones. Zapatos. 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 siempre con las manos porque zapato de verano zapato de invierno zapato de primavera botas de agua botas de agua vale vale botas de agua calcetín como haciendo el signo de que nos lo ponemos y para esto es el signo de media más delicado calcetín corto o calcetín largo pero media leotardo y media lo mismo bueno leotardo un poco cuesta un poco más los legis los legis también una malla también legis de deporte el chándal 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 sudadera sudadera también sudadera 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 y sudadera como jersey deporte y jersey jersey deporte deporte jersey deporte vale jersey de deporte o sudadera chándalo el chubasquero el chubasquero también se signa así chubasquero chubasquero la clave es la capucha la cazadora con capucha todos todos traje con corbata Elegante, elegante. Traje normal. Vale, cuando vas a una fiesta y te preguntan, ¿qué me pongo? Elegante, normal, ¿cómo? Depende del tiempo, cuando hace frío, calor, ¿qué ropa me pongo? Por ejemplo, es difícil pensar para el próximo sábado que tienes una boda, vestido, seguro, que hace tiempo bueno. Y luego, a última hora, hace tiempo malo. ¿Y qué hago? Tengo que pensar una solución. Me pongo un abrigo, un pañuelo o una chaqueta, pero para no pasar frío. Siempre es muy visual. Tenemos que olvidar. Siempre visual, visual. Los estímulos auditivos. Siempre visual, la cara. Siempre, siempre. No has dicho escuchar, claro, escuchar. Ya lo hemos dicho antes. Nosotros, escuchar, no escuchar. Escucharme, escucharme. Yo cuando hablo, siempre digo, escucharme. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Los animales. Hay algunos fáciles, difíciles. Son muchos. Perro. 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 caballo, caballo, burro, pollo, gato, porque araña, conejo, 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 rana, 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 cabra, pájaro, caballo, conejo, rana, 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 r